Yo Quiero Amorcito Lindo Con esta pena en el alma Anoche estaba soñando Que te estaba acariciando Anoche estaba soñando Que te estaba acariciando De momento desperté Con la amargura en los labios De momento desperté Con la amargura en los labios Con la amargura en los labios Mañana por la mañana, yo salgo para tu casa Mañana por la mañana, yo salgo para tu casa Voy a entregarte mi amor, que tu corazón enlaza Voy a entregarte mi amor, que tu corazón enlaza Cuánto daría por tenerte, estrella de entre mis brazos Cuánto daría por tenerte, estrella de entre mis brazos Uniditos para siempre, y así mata este guayabo Uniditos para siempre, y así mata este guayabo